Míja, ¿qué te pasa? Ninguno de los astronautas se parecen a nosotros. Eso es porque estamos viendo las misiones más antiguas, cariño. Los tiempos han cambiado. Aquí, mira estas. Las nuevas selecciones de astronautas tienen muchas más mujeres y personas de color que antes. Cuando tú, mamá y yo, éramos joven, nuestra apariencia podía haber sido un obstáculo. Pero hoy día, quien tú eres es tu superpoder. Definitivamente tiene que ser Kali, porque de lo más que me gustó fue ver eso, que no tuvo una forma lineal de llegar a su meta, de que se equivocó varias veces, de que trató otros hobbies, otra carrera y al final pudo lograr su sueño, que era ser astronauta. Y para mí es importante ver eso representado, porque cuando yo era chiquita yo pensaba que si yo me equivocaba muchas veces o si no hacía las cosas de cierta forma, no iba a llegar a ningún lado. Y me hubiese gustado saber más temprano que hay muchas formas de hacer las cosas y que al final del día puedes cumplir tus metas de diferentes formas. A mí me encantó. Yo lo encontré súper chévere. Lo encontré muy completo y se lo recomendaría a cualquier persona. ¡Gracias!